¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tenemos otros negocios ahora que se van a abrir. Por eso yo estoy trabajando con abonos orgánicos y con café borbón rosado, con orgánicos. Se cuida la tierra, da buena cosecha y lo bueno es que también merman los gastos. Hemos ido poco a poco acostumbrándonos al abono orgánico, le da vida a la tierra. Para sacar un café orgánico especial, con aromas, sabores. En este territorio la fabricación de los abonos se realiza bajo dos modalidades. La primera es el lombricompuesto, donde por metro cuadrado se deben tener como mínimo 30 mil lombrices trabajando. Una estructura de esta la puedes estar haciendo con unos 100 mil pesos. Acá por lo que se utiliza la vadoa que hay en nuestras fincas. Tocaría comprar es el plástico y los tornillos. Tiene que ser en altura porque si las dejas en el piso las lombrices se van. Puede ser en zinc, puede ser en plástico, con vadoa. La aliada principal es la lombriz roja californiana, la cual debe sembrarse en espacios que no tengan impacto directo de la luz solar. Y la temperatura no sobrepase los 20 grados centígrados. Establecido el lombricompuesto, este debe remojarse diariamente con aguas en cloro o detener el elemento químico. Debe reposarse por varios días. La oxigenación se garantizaría dando vuelta con cuidado cada ocho días del cultivo. Se necesita un kilo o una libra de lombrices, tierra, tierra negra y la comida que se les está echando, desechos de comida, desechos de la finca. El lombricompuesto les puede estar echando pasando dos días, pasando tres días la comida y estarles echando agua. El agua cada vez que tú veas que la tierra está seca, que se está poniendo seca, que no está húmeda, porque si la dejas y no le echas agua, ella se muere. El suministro de cítricos en el lombricompostaje enferma las lombrices. El segundo abono orgánico fabricado por nuestros entrevistados es el compostaje por descomposición controlada de diversas materias primas, gracias a bacterias y hongos. Le puedes estar echando cal también. La función de la cal es descomponer. Te dura por ahí unos seis, siete meses en descomponerse, que ya está listo para echarle a la finca, que ya está frío. Tú lo tocas y si la tierra ya está fría, lo puedes echar a los cafés, al cultivo. Pero si está caliente, no. Eso te indica que todavía no está listo. Se calienta, por eso tienes que estarlo volteando. A pesar de ser un proceso generalmente natural, el compostaje también requiere algunas labores de administración. Cáscara de café, se le echa miel de pulga, se le echa levadura y se revuelve cada ocho días hasta que está ya frío el compost. También lleva agua, pero ese es menos que esta. Lo que tienes que estar es revolviéndolo, porque el agua te lo da todo lo que se va descomponiendo, todo lo que le echa, desechos de cocina, desechos del campo, todo eso te va generando humedad. A diferencia de los abonos químicos, los orgánicos no tendrían restricciones de frecuencias y distancias de aplicación. Con esta no hay ningún inconveniente porque es orgánica. La puedes echar esparciadita en los árboles de café. En esta finca yo abono cada seis meses con el orgánico. Tenemos que buscar el momento preciso cuando llueve. Ese es el tiempo de abonar, para que no se pierdan, sino que no hacen el efecto necesario. Yo le echo dos tazadas por árbol. Y para sembrar también se echa seis kilos por árbol. En el hueco se pica y se revuelve esa materia. A los dos abonos, el hombricompostaje y el compostaje, se les atribuye cantidades significativas de macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales inciden directamente en el desarrollo y crecimiento de las plantas. Estado del Tiempo Zona nororiental Lluvias moderadas Temperatura mínima 24 grados Temperatura máxima 30 grados Zona suroriental Pacoa, Baupés Lluvias sectorizadas Temperatura mínima 23 grados Temperatura máxima 32 grados Zona centro-occidente Cajibío, Cauca Lluvias ligeras Temperatura mínima 13 grados Temperatura máxima 22 grados Zona centro-oriente Medina, Cundinamarca Lluvias ligeras Temperatura mínima 20 grados Temperatura máxima 29 grados Estado del Tiempo Noticias Agropecuarias Miembro del resguardo indígena y piales de la etnia pasto David Ortiz junto a otros 19 jóvenes se propusieron mediante lo que llaman chagricultura cambiar según ellos la monotonía de la agricultura convencional y convertirla en toda una fiesta. Hacemos minga, aquí somos una familia, pero también hacen parte los amigos y vecinos. Priorizando la seguridad alimentaria, aquí lo que menos importa es el dinero, este se obtiene únicamente cuando las cosechas se venden fuera de la comunidad y el único que lo recibe es el dueño de la chagra o parcela. El dinero nunca es visto como compensación por mano de obra. Si una persona tiene una chagra de maíz es colaborarle también trabajando con el diario o prestando los días y luego se los retribuye acá cuando nos toca trabajar a nosotros, por ejemplo. La mano de obra se paga con más trabajo, con frutos de la cosecha, cosecha que al llegar se convierte en todo un ceremonial. Los humanos hacemos el pagamento a la madre tierra, pero la madre tierra nos brindan toda la alimentación. La chagra es muy diversa, está en la diversidad de productos. Fortalece la parte colectiva, por ejemplo aquí se hace el intercambio de los productos, el trueque. La chagricultura se define como una especie de laboratorio de experimentación social agropecuaria, donde la comunidad socializa, comparte, trabaja en grupos de vecinos o amigos, sin recibir pago monetario, hay transmisión de conocimientos y sobre todo mucho espíritu de colaboración. El sector azucarero colombiano destaca el rol de las mujeres en el campo. Con programas como Mujeres Cosechando Futuro de Incauca se capacitan y certifican en operación de maquinaria pesada. Se enmarca en nuestra política integral de igualdad de género, diversidad e inclusión, donde buscamos promover entornos que faciliten e impulsen la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Son mujeres de nuestras zonas de influencia, muchas de ellas lideresas o madres de lideresas con quienes nosotros hemos pasado situaciones conflictivas y que hoy hemos transformado y estamos trabajando de la mano en proyectos como este. Estos vehículos, que tradicionalmente en el campo son manejados por hombres, ahora tienen la valiosa contribución de las mujeres. En total, 28 fueron certificadas y 16 se vincularon laboralmente en los municipios de Miranda, Florida y Padilla del Departamento del Cauca. Pues esta experiencia para mí ha significado mucho porque la verdad yo nunca me imaginé que nosotros íbamos a estar en este proceso y nos juntaba en una máquina como esa. Me ha gustado mucho y me encanta. Estas mujeres ahora pueden desempeñar actividades de enganche y desenganche de vagones, recolección de caña, despacho de tractomulas, entre otras actividades para la operación del ingenio azucarero. Síguenos en arroba a la finca de hoy. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Hasta pronto. ¡Gracias!